Música Buen día para todos, buen mediodía, ha llegado el día viernes y así estamos, así está nuestra ciudad de morteros a esta hora, con un sol impresionante en la ciudad y una temperatura de 24 grados, lindo día viernes, ojalá que el fin de semana continúe de la misma manera, un fin de semana con muchas actividades y por supuesto el día domingo un día extraordinario para los morterenses, donde elegimos el domingo 14 de abril iremos a las urnas para elegir intendente. Así está la ciudad de morteros, el centro de la ciudad, mucho movimiento a esta hora, veremos qué es lo que pasa después y aquí estamos en Canal 50, en vivo y en directo para informarlos. Tenemos muchísimas cosas para el día de hoy preparándonos para lo que se viene, el domingo 14 de abril, 14A, los morterenses elegimos intendente, vamos a las urnas en democracia para elegir al intendente de nuestra ciudad y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a informarte de todo lo que tenés que saber, el lugar donde tenés que votar, cómo será la boleta que vamos a utilizar el día domingo y muchas cosas más, la tendrás aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Como siempre, información del ámbito regional y también deporte en este día viernes, lo tendrás hasta las 13 horas con toda la información. Comenzamos con la información de servicio como lo hacemos habitualmente. Cotización del dólar para la compra, 41,30, para la venta, 43,30. Así cotizó el dólar en el día de hoy. Farmacias de turno, atención porque son las farmacias del fin de semana. Farmacia para el día viernes, para hoy, farmacia Canelo, para el sábado, Maleto de Ferrero y el domingo, farmacia Bioto. Así que agéndelo todo el fin de semana allí con información de servicio. Y vamos a conocer las quinielas. Allí está. La primera es la nocturna, es decir, la de ayer. La nocturna de ayer en Nacional 6.117, provincia 4.505 y en Córdoba 9.466. Y la primerita, el primer sorteo del día de hoy, en Nacional 9.322, provincia 1.603 y en Córdoba 2.494. Muchísima información para este día viernes. Estamos hasta las 13 horas. Acompáñenos, como lo hace todos los días, para saber todo lo que ocurre en Morteros y la región. Y hoy, sobre todo, todo lo que necesita saber en cuanto al domingo 14 de abril. Comenzamos con una invitación, una linda invitación. Y esto es en Suardi, porque se inauguró un espacio educativo llamado Ana Frank. Ana Frank es una joven que dejó un diario contando lo que vivió ella y su familia en el holocausto con los judíos. Ese diario se recuperó. De allí se han realizado películas y también se han realizado pinturas y cuadros y muestras para que la gente conozca la historia vivida, tanto por Ana Frank como por su familia. Y esa muestra está en Suardi y estará durante todo el fin de semana. Y esta, por supuesto, es la invitación. La muestra Ana Frank llega a Suardi por gestiones del senador Felipe Miklik, a quien agradecemos y la verdad que valoramos un montón tener la posibilidad de tener aquí en Suardi una muestra de esta magnitud. Esta muestra nace en el centro de Ana Frank, en Buenos Aires. Tiene sus representantes también en Santa Fe. Y, bueno, la muestra consta principalmente de paneles basados, inspirados, toda esta muestra en la vida de Ana Frank, en su diario, en el diario que escribió estando escondida con su familia durante la época del holocausto en Alemania. Y toda la historia, todo el contexto histórico, su vida. Y culmina la muestra con la relación con la dictadura militar en Argentina. El atropello de los derechos humanos visto desde el nazismo y desde la dictadura militar. Durante el fin de semana, los representantes del centro de Ana Frank estuvieron capacitando a profesores de aquí de Suardi que hicieron las veces de capacitadores de un grupo de jóvenes, adolescentes de las escuelas secundarias de aquí, que son los verdaderos protagonistas de esta muestra, porque ellos son los guías que, a partir del día lunes 8, empezaron a recibir a los distintos grupos de alumnos de aquí de Suardi, grupos también del EMPA, del CAEBA, o sea, adultos que están realizando sus estudios, de la zona rural también. Y el fin de semana va a estar abierta para el público el sábado y domingo próximo de 16 a 18 horas. Ayer en el acto la verdad que vivimos un momento muy emotivo porque estuvo presente Leonardo Simoniello, que es el representante en Santa Fe del centro. Y él además explicó muy bien que esta muestra también busca reflexionar junto a los jóvenes sobre situaciones actuales de discriminación y de vulnerabilidad y atropellos en relación a la individualidad de nuestros jóvenes, que si bien no tienen la magnitud de lo que sucedió en todo esto que aquí se muestra, son situaciones reales que viven nuestros jóvenes y tienen la posibilidad de reflexionar ante estas situaciones qué postura toma cada uno, frente a una situación de violencia entre jóvenes, de situaciones de bullying o de acoso virtual. Entonces, bueno, es impactante ver cómo el diario de Ana Frank, que tiene un mensaje de esperanza en el medio del horror, llegó a relacionar todo lo vivido durante esos años y en la dictadura militar aquí en Argentina con la actualidad de nuestros jóvenes. Allí estaba la invitación, les recordamos, en los días sábados y domingo, este fin de semana estará abierta al público de 16 a 18 horas para conocer la gran historia de Ana Frank. De Suardi, volvemos a Morteros y nos preparamos porque comienza, ya se acerca Semana Santa y con ella las Pascuas. Y como siempre y como lo hacen todos los años, Castillo Azul comienza su producción y nos presentan las roscas de Pascua y los productos que realizan allí en Castillo Azul para que usted, si quiere, ya pueda ir encargando estos productos y, por supuesto, colaborar, como siempre, con los chicos, con los operarios que trabajan allí en Castillo Azul. Le dimos inicio a otro año en el Castillo, un año laboral, creemos que con mucha producción. Comenzamos con la venta de roca de Pascua para estas Pascuas. Bueno, que vamos con esto, comenzando desde un inicio y sumando los productos habituales que tenemos todo el año. Bueno, las rocas de Pascua están a 120, cualquiera que esté interesado puede acercarse al taller. Y después tenemos los productos habituales de siempre, tenemos las masitas, pepas, azucaradas, amoníacos, tenemos las tortas, las húngaras, las frolas, las habituales frolas. También tenemos piononos, las tartas de cocos, las frolas de manzanas. Como decían, son los productos habituales que tiene el Castillo. Más allá de conseguirse aquí puntualmente en la sede de la entidad, también ustedes hacen lo que son la venta a comercios de aquí de Mortero. Sí, tenemos padres de operarios, también los operarios mismos, ellos salen todas las semanas y tienen ya sus negocios o designados en los que venden los productos del taller, que también los pueden adquirir en esos negocios. ¿Se han sumado nuevos operarios este año? Por el momento no, tenemos la misma cantidad del año pasado, que son 19 operarios, que está redistribuido en dos turnos, tanto turno mañana y turno tarde, en las que trabajamos obviamente dos profesoras. Reiteramos los teléfonos, 40-59-97, se pueden dirigir, si no, a la sede del taller Mitre y Ayacucho y también, por supuesto, con los operarios y sus familiares, ellos también están vendiendo estos productos que son riquísimos y que Castillo Azul prepara, como siempre, para estas Pascuas. Bien, día viernes, faltan solamente dos días para el 14 de abril, el día domingo, los morterenses elegimos intendente y queremos repasar todo lo que tenemos que saber para ese día domingo. Vamos a hablar de los colegios donde vota la gente de Morteros y las colonias, pero también la boleta única. ¿Cómo es esa boleta única? Por eso dialogamos con el juez electoral, doctor Diego Escaramañán, para que nos explique de qué manera es la boleta, cómo se lleva a cabo y, por supuesto, los detalles que tenemos que saber para este domingo, que ya se acerca y, por supuesto, tenemos que conocer. ¿Por qué se decidió la implementación del uso de boleta única? La implementación del uso de boleta única viene por una cuestión legal en la provincia de Córdoba, está implementado en la ley 95.71 y después con algunas modificatorias que modifican el diseño de la boleta y la municipalidad de Morteros tiene una carta orgánica que regula todo lo que es el ámbito electoral y en lo que no está regulado expresamente nos remite a la ley electoral de Córdoba y de la Nación. Entonces, en la carta orgánica no está regulado el diseño de la boleta, por lo tanto debemos regirnos por lo oficial de la provincia, que es este sistema de boleta única, en donde ya se eliminan lo que nosotros en una época conocíamos como las dos hojitas de papel con todos los candidatos y uno elegía una de las dos y la ponía dentro de la urna. Hoy el elector llega a la mesa y luego de verificar la identidad se le entrega una boleta única oficial, ingresa, aquí no va a haber cuarto oscuro, o sea, el cuarto oscuro va a ser una mesa con un biombo, cuando las autoridades de mesa van a estar enfrente del elector que va a votar y van a poder visualizar que, digamos, la actitud, es decir, que vaya con la boleta, lo único que no se va a poder visualizar es a quién vota, por eso ahí va a haber un biombo, y no va a estar permitido el uso de aparatos celulares, ni ningún otro dispositivo para fotografiar en ese momento el voto que hubo otras circunstancias. Con total privacidad luego dobla la boleta como se lo indiqué, con la parte visible de la firma del titular de mesa, y con esa parte visible de la boleta, sin que se vea a quién votó, le introducen la urna. Y las autoridades de mesa tienen derecho a verificar que el voto que esté depositando en la urna sea un voto válido que se le ha entregado y no sea otro papel, ¿no es cierto?, que sea algún papel irregular con otra leyenda o enmienda que no corresponde al proceso eleccionario. Lo único que va a verificar es que en la parte esté la firma del titular de mesa, del presidente de mesa y los fiscales, ya con eso saben que el voto es el que se le ha dado. ¿Se puede votar lista completa o vice intendente, intendente, concejales y tribunos de cuenta de la lista contraria? De la lista contraria, sí. Las listas tienen tramos, hay un primer tramo en donde la persona puede votar a la alianza, es decir, la alianza completa. Está la alianza unión por mortero o junto por mortero. Marcando dentro del recuadro una cruz, un tilde o cualquier señal que identifique la voluntad de votar, indica que ha votado la lista completa. Y si no, la carta orgánica de la ciudad mortero tiene la particularidad también de que se pueda votar intendente y vice y concejales de un partido y los tribunos de cuenta de otro partido. Las posiciones se han determinado porque la ley exige que luego de oficializar las listas se debe determinar un sorteo en el orden de prelación en la boleta única de sufragio. Así que se ha dispuesto un día de sorteo en comparación a los apoderados, se ha dado publicidad ese día y bueno, se ha sorteado y le ha correspondido a cada uno el orden que ha tocado en esta boleta única. Bien, allí veíamos al juez electoral, doctor Diego Escaramanian, explicando el sistema de la boleta única que vamos a utilizar el día domingo. Y aquí la tenemos nuevamente para que usted vea de qué manera va a entrar allí al cuarto oscuro donde va a haber un biombo y usted podrá votar. Recuerden que está prohibido el uso de los celulares, no se puede ingresar con celulares. Y de esta manera es la boleta que usted verá el día domingo. Lista A640, unión por morteros. Lista A530, juntos por morteros. La boleta tiene tres tramos. El primero, voto lista completa. El segundo, Intendente Ibiza y Consejo Deliberante. Y el tercero, Tribunal de Cuentas. Como lo explicaba el doctor, si usted hace una cruz o un tilde, aquí en el primer tramo de la boleta está votando lista completa. Una sola cruz o un solo tilde en esta primera parte está votando la lista completa. Si usted quiere dividir, puede hacerlo, sí, porque vota en el segundo tramo, hace una cruz o un tilde aquí y vota Intendente, Vice Intendente y Consejo Deliberante. Y si hace una cruz aquí, está votando Tribunal de Cuentas. Se puede dividir, es decir, que usted elija un Intendente Ibiza y un Consejo Deliberante y además puede elegir otro Tribunal de Cuentas. Esta es la boleta que vamos a tener el día domingo 14 de abril, todos los morterenses y allí, de esta manera, lista A640, lista A530, vamos a elegir al Intendente de nuestra ciudad. Todos preparados, desde las 8 de la mañana se abrirán los comicios. Y por eso les queremos contar que vamos a estar transmitiendo en 12 emisiones. Una a las 12.30 del mediodía y otra a partir de las 17.30 horas. Toda la información que usted quiera saber lo va a tener aquí, en vivo, en Canal 50. Todo el equipo de Noticiero Regional Cooperativo, junto al equipo de Radio República, estaremos informando de todo lo que ocurra este día domingo 14 de abril. Las reiteramos, dos ediciones. Una al mediodía, desde las 12.30, para conocer lo que ocurra en la mañana de este domingo. Otra por la tarde, 17.30 horas, para conocer ya cómo se van cerrando las mesas de votación y, por supuesto, esperando el resultado del Intendente de nuestra ciudad, que elige los morterenses. Aquí estaremos para que usted se informe el día domingo, trabajando en vivo con todo el equipo. Hacemos la primera pausa en este noticiero. Quédese porque cuando volvemos le informamos dónde va a votar y muchísimas más cosas. Quédese porque cuando volvemos a votar y muchísimas más cosas. Quédese porque cuando volvemos a votar y muchísimas más cosas. Popo, ¿qué estás haciendo? Estoy colgando la ropa, pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esto es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional, con más de 32 millones en premios en efectivo. ¡Asociate y ganá! Consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Quiero que la guerra de almohadas con mi hija sea en mi casa. Y en Márquez y Asociados también lo queremos. Por eso llama al 0810 777 2242 o ingresá a marqueseasociados.com.ar para que esa guerra de almohadas sea en tu casa. Márquez y Asociados. Constructora Desarrollista. Tu casa por el valor de un alquiler. RR Alineado presenta la nueva alineadora con tecnología 3D. Única en la zona, homologada por fábricas automotrices. La más rápida, precisa y eficiente del momento. Con capacidad para obtener los datos del vehículo a través de imágenes en tres dimensiones. RR Alineado. Siempre un paso adelante en tecnología. Reserva tu turno en Monseñor Lafitte 50. Teléfono 40-41-42. Morteros. Sueño Celeste. La promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor. 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 40-4455. Sueño Celeste de Mutual. 9 de julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Construce. Piense en Pachiega Sociedad Anónima. Vivienda sabe en mano. Solución para todo tipo de construcción. Hormigón elaborado. Movimiento de suelo. Realización de ripio. Cordón cuneta. Perretería en general. En el nuevo parque industrial Balanza Pública. Pachiega Sociedad Anónima. Boulevard 9 de julio 900. Teléfono 40-21-91. Segundo bloque de noticiero regional cooperativo con una temperatura de 24 grados. Sol a pleno en la ciudad de Morteros. Bien, y continuamos hablando del domingo 14 de abril y todo lo que usted debe saber para este domingo. Y por supuesto fuimos al registro civil quien estará abierto el día domingo para las personas que tengan alguna consulta o para las personas que tengan que retirar su DNI. Anifazano nos comenta cuántos DNI hay allí. Y atención porque hay muchos DNI que no han llegado todavía. Y si usted no lo tiene, escuche bien para saber lo que debe hacer en esos casos. Como todos los años que hay elecciones, nosotros vamos a estar trabajando el día domingo 14, en este caso, a partir de las 8 horas hasta las 13 horas. Nuestro trabajo es entregar documentos. La gente que en su momento no pudo venir a retirarlos o porque están llegando últimamente, hoy han llegado documentos. Y posiblemente mañana lleguen algunos más, nos ha informado el señor de Oca. Así que por eso el domingo vamos a estar haciendo ese trabajo de entregar documentos. ¿Aproximadamente cuántos son los documentos que están aquí al aguardo de que los vengan a retirar? Bien, no hay muchos documentos para entregar. Serán unos 50, 60 documentos. El tema es que hubo un problema en Buenos Aires en la confección de documentos, hubo un problema en la máquina. Entonces hubo un atraso en la entrega. De 10 días que estaban demorando en la entrega, están demorando más o menos un mes. Por eso se nos ha juntado una gran cantidad de gente que está sin documentos, que pensó que le iban a llegar para las elecciones y no han llegado. Por eso le pedimos a todos aquellos que hasta el momento no han recibido su documento en el domicilio, pueden acercarse al registro civil a ver si a lo mejor fueron entregados acá. ¿Aproximadamente cuántos son los documentos que puede estar llegando con demora? Nosotros estimativamente creemos que son unos 100 documentos los que quedaron atrasados en Buenos Aires, en la confección. Esas personas que justamente se encuentran el domingo a la hora de votar sin su DNI, ¿cómo tienen que realizar el trámite? ¿Tienen que ir a la policía? ¿Pueden votar con un DNI más antiguo? Bien. Ese mismo domingo la persona que no tenga documento tiene que dirigirse, sí, a la policía. Y ahí le hacen una constancia de que no vota porque no tiene documento. Lo mismo la gente que no está en el padrón. La policía está autorizada a dar una constancia de que no está en el padrón o no tiene documento. Por ejemplo, si esa persona que está renovando el documento no le llegó, tiene un documento viejo, ¿puede ir a votar con ese documento? No, tienen que votar con el último documento que les ha llegado porque así van a figurar en el padrón. Si no tienen o no les ha llegado el documento y figuran con un ejemplar nuevo, van a tener que ir, dirigirse a la policía y hacer la constancia que hablábamos antes de que no votan porque en el padrón figura con otro ejemplar. ¿Cuál es la edad requerida para hacer casa a las urnas? Bien, en estas elecciones municipales que se elige únicamente intendente, la edad de los votantes es a partir de los 18 años. Es decir, que los chicos de 16 a 18, como en otras elecciones, no estarían votando, no están votando. Recordarles nada más el horario de actividades del registro civil, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas entregando documentos y evacuando cualquier consulta que el ciudadano pueda tener. Bien, allí veíamos a Ani Fasano explicando un poco cómo es la situación. Si usted todavía no tiene su DNI, se puede acercar el día domingo de 8 a 13 allí al registro civil. Y si no ha llegado, deberá ir a la policía para que le den una constancia de que no tiene el DNI y por eso no puede asistir a las urnas. Bien, el operativo estará a cargo de la policía local y las urnas ya están custodiadas en la policía local. Y también les vamos a contar ahora en unas placas que vamos a mostrar cuáles son los colegios que hay que ir a votar y dónde vota cada persona según el apellido. Así que atención, si usted no sabe todavía cuál es el colegio donde tiene que ir a votar, estas placas son para informar. Allí está la primera. Elecciones Morteros 2019, 17.101 habilitados para votar, 16.481 en Morteros y 620 en las cuatro colonias. 10 de julio, Beiro, Dos Hermanos y Maunier. Vamos con la otra placa. Bien, a ver, atención ahora que comenzamos con los apellidos para ver dónde vota cada persona. Y PEMIT 286, Domingo Faustino Sarmiento, hay 18 mesas, 6.120 votantes y va desde Ábalos, Marcelo, hasta Ferreira, Noelia, Natalia. Reitero, YPEMIT 286 va desde Ábalos, Marcelo, hasta Ferreira, Noelia, Natalia. En la Escuela de Almacio Vélezar, Fiel, hay 12 mesas, 4.080 votantes y va desde Ferreira, Nora, Paola, hasta Medina, Brenda, Estefanía. Reitero, desde Ferreira, Nora, Paola, hasta Medina, Brenda, Estefanía. Colegio Cristo Rey, 11 mesas, 3.740 votantes, desde Medina, Brian, Agustín, hasta Ruiz, José Luis. Reitero, desde Medina, Brian, Agustín, hasta Ruiz, José Luis. La Escuela Bernardino Rivadavia, hay 8 mesas, 2.541 votantes, desde Ruiz, Juan Alberto, hasta Surria, Miguel Ángel. Reitero, desde Ruiz, Juan Alberto, hasta Surria, Miguel Ángel. Continuamos con las colonias, esta placa se refiere a las colonias. Colonia 10 de julio, Escuela Domingo Faustino Sarmiento, 163 votantes, mesa número 50, desde Acastelo Miriam, hasta Josviac José Emilio. Reitero, esto es en Colonia 10 de julio, mesa número 50, desde Acastelo Miriam, hasta Josviac José Emilio. Colonia Maunier, Escuela Libertador José de San Martín, 127 votantes, mesa número 51, desde Acosta Miguel A, hasta Villarruel José Ernesto. Reitero, en Colonia Maunier, mesa 51, desde Acosta Miguel A, hasta Villarruel José Ernesto. Vamos con la otra placa que habla de las otras colonias. Colonia Dos Hermanos, Escuela Lisandro de la Torre, 147 votantes, mesa número 52, desde Ackerman Brian Jesús, hasta Jacob Emilia Soledad. Reitero, Colonia Dos Hermanos, mesa número 52, desde Ackerman Brian Jesús, hasta Jacob Emilia Soledad. Colonia Beiro, Escuela Juan Beiro, 183 votantes, mesa número 53, desde Acevedo Ramona, hasta Zavala Lucas Martín. Reitero, Colonia Beiro, mesa número 53, desde Acevedo Ramona, hasta Zavala Lucas Martín. Allí estaban todos los datos con los establecimientos educativos, a los cuales tenemos que asistir para votar. Hay algunas personas que han cambiado, sí, la escuela donde votaban, así que atención con estas placas que dimos aquí en pantalla para que usted sepa dónde debe ir el próximo domingo 14 de abril. Bien, hacemos una segunda pausa. Quédese porque llega nuestro compañero Juan Manuel Bacheta con toda la información deportiva. Y atención porque nos preparamos para las vacaciones de julio. Muchas propuestas y aquí las va a tener. Ya venimos. Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Preparate que seguimos viajando todo el año con Turismo Morteros. El 16 de abril vamos cuatro noches a las increíbles Cataratas del Iguazú Las admiraremos del lado argentino y brasilero Visitaremos las ruinas de San Ignacio, las minas de Wanda, Itaipú y Ciudad del Este Y el 24 de mayo pasamos tres noches en Merlo, San Luis pasando por Villa Cura Brochero, Mina Clavero y las Altas Cumbres Aventura, Maravillas y el placer de viajar con Turismo Morteros Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Informa a los usuarios que al detectarse dos facturas vencidas e impagas la entidad tendrá la facultad de proceder al corte del servicio correspondiente Regularice su situación para evitar inconvenientes Acérquese al centro de atención para informarse sobre los planes de financiación vigentes Informó Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada En el 9, hacerte socio tiene una magia única que te hace pertenecer Sentís que sos parte de la historia y de la gran familia celeste Sentís que perteneces y no te querés ir porque el 9 es tu casa Hacerte socio, es tu pasaporte a una vida de deporte, beneficios y pasión en el 9 Sentís que pertenecer Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad Nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla Cuidemos juntos la electricidad Dar clase en la escuela rural es una satisfacción enorme A mí me encanta venir a la escuela porque aprendo, juego con mis amigos Y ahora tenemos internet, está buenísimo La profe lo usa mucho en clase Triple Play nos acerca al mundo del conocimiento Poder contar con internet en una escuela rural es un salto de igualdad y calidad educativa Nos permite utilizar las TIC como herramienta de educación digital Desde la cooperativa ha sido una satisfacción grandísima haber podido llevar el Triple Play a la zona rural de Morteros Se realizó el tendido de más de 70 kilómetros de fibra óptica para poder brindar telefonía, internet y televisión Veo todos los partidos de fútbol, mis señores no se pierden ninguna novela, nada Para aquí nosotros los productores agropecuarios es realmente muy necesario Trabajaron muy bien los técnicos Aparte si tenés alguna duda llamá y enseguida te responden Sí, la verdad que sí, el servicio es muy bueno por el hecho de que los chicos lo utilizan mucho y aprenden mejor Es un beneficio para toda la comunidad Porque pusieron al alcance de la gente una herramienta fundamental como Triple Play Fue un gran anhelo Hoy una realidad que nos da solidaridad y equidad Valores cooperativos que siempre llevaremos adelante Valores cooperativos que siempre llevaremos adelante Comenzamos el último bloque de Noticiero Regional Cooperativo Más tranquilita el centro de la ciudad Y a esta hora la temperatura sigue igual 24 grados con sol a pleno cielo despejado para este día viernes Bien, y lo adelantamos y está con nosotros como siempre Juan Manuel Bacheta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, la verdad que es bien porque hay mucho deporte A pesar de que hay elecciones en la ciudad de Morteros Estamos planificando los programas que vienen para la semana que viene con Carlos Manzi Y la verdad hubo mucho deporte, hay liga regional, hay fútbol del federal Hubo básquetbol, se jugó el clásico Dante Nicola Roque sigue trayendo buenas noticias Así que bueno, hay mucho para repasar ¿Quiere que empecemos a repasar imágenes? Por supuesto, cuéntenos Muchos goles en la noche de ayer entre Tiro Federal y Deportivo Morteros Y Independiente de Balnearia, 3 a 3, no le dé... Ah, está bien, está bien, mirá, 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 miré, miré, miré el primero del 3 a 0 Perdón, perdón, no le tengo confianza a las placas y la verdad ya lo estaba por criticar Y resulta que el error es mismo, ¿eh? 3 a 3, terminaron, ganaba Tiro Federal y Deportivo Morteros a Independiente Allí vemos el primer tanto de Agustín Bollis Que está allí, quedó dolorido, algo sentido por la fuerte salida del arquero En este caso estamos hablando de Tomás Franzini Fíjense, se anticipa, pone la cabeza, un golpe para el Agú Bollis Pero termina marcando Otra vez, jugando más adelantado, lo que lo hace a veces en el Federal Agustín Bollis termina marcando este terrible golazo para Tiro Federal y Deportivo Morteros Que marcaba el segundo Se ponía 2 a 0 el equipo del Toro Gerardo Acuña Que ya me decía también, en la mañana de hoy me comunicaba con él para ver a qué hora votan Porque los jugadores de Tiro van a tener que jugar a las 18 en Leones Pero van a estar saliendo desde Morteros a las 10 de la mañana Así todos los jugadores tienen tiempo Pudiera votar, desayunar y después emprender viaje hacia Leones Para jugar el partido de vuelta por el Federal Aquí, Franco Peralta marcaba el tercero para Tiro Federal y Deportivo Morteros Perdón, el primero fue el Peralta, el segundo y el tercero allí de Agú Bollis También lo que me decía Gerardo, bueno, ellos calculaban que a las 9.30, a 9.40 Se reunían todos en el club para ya a las 10 emprender el viaje Y poder jugar el partido de vuelta Recordemos que Tiro tiene que ganarle a Sarmiento por un gol para estirar la serie del punto del penal O ganar por más goles para pasar a la siguiente instancia Aquí el descuento de Reynoso para el conjunto visitante Que llegaba después de este rebote Que da el arquerito Gómez Allí fíjense, Reynoso captura el rebote y termina marcando el primero para el conjunto visitante Pelota parada, me hizo acordar a la noche Martínez Cuarta Corazón del área chica, cabezazo, nadie lo marca Y llegaba el descuento de Ortiz Se ponía 2-3 El conjunto visitante Tiro estaba goleando en su casa No pudo aprovechar y así conseguía su segundo triunfo en el torneo Aquí, ¿otra expulsión de Tonda? Sí, el número 2 va a ver la roja En pocas horas de diferencia, recordemos El pasado fin de semana fue expulsado ante Sarmiento Leones Por tal motivo jugó acá Me parece que en esta Tonda tiró un manotazo y tumbó el vaso Como para tumbar un vaso Allí estaba tapando bien Gómez Lo que podría haber sido el tercero Penal, dice el árbitro del partido Penal para el conjunto visitante Penal para el conjunto visitante Que se va a hacer cargo el jugador Enzo Becaría Allí el remate, tapa bien Gómez Allí después en el rebote sanciona la infracción El árbitro del partido no pudo Adivinó el lugar Gómez, pero no pudo Y marcó el 3 a 3 3 a 3 para lo que fue nada más y nada menos que la victoria Perdón, el empate Una victoria que parecía cantada para Tiro Por los tres goles de diferencia Pero terminó siendo empate Claro que sí También hubo básquetbol Sí, por favor Hubo básquetbol, jugaron el clásico de la ciudad de Morteros Perdón Claudio que te robo información Donde 9 le ganó el clásico a Tiro 75 a 72 Bien Ayer el club Tiro Federal estuvo muy concurrido Fútbol, básquet Y no podemos hablar No Porque estamos en veda Estamos en veda Y también, bueno Actuación espectacular de Dante Nicolás Roa en la mañana de hoy Ha clasificado Gracias a Marcela Que también me está respondiendo un par de mensajes ahora Sí, qué bien Clasificó A la final de los 50 metros pecho En la mañana del día de la fecha Y los 400 combinados Nada directamente en la final Ajá Así que esta tarde Bien 19, hora argentina Estará compitiendo Dante Nicolás Roa Qué bueno Y mañana le queda Una disciplina individual Y las postas 4 estilos Bien Y llegaría Morteros El lunes a la mañana estaría aquí para asistir a Clash Porque es muy responsable Ay, pero por favor Toda la suerte Esta tarde puede llegar a conseguir 2 medallas en Ador Argentino Y también puede mañana Está en los tiempos, como decía Tati De tener la ilusión de poder conseguir alguna medalla más Qué bueno, qué bueno Muchísima suerte para Dante Y desde acá le estamos mandando toda la fuerza Claro que sí Mucha suerte Por supuesto Listo Esta noche básquet Esta noche hay básquet en vivo Me dice Fede Clemente El director Central de Ceres Antetiro por el canal 50 50, sí, 50 No 103, 50 Muchísimo trabajo los chicos Estuvieron esta semana Esta semana Completita hasta el domingo No paramos Con facturan horas Impresionante Bueno, y hablando Bueno Dio la información del básquet esta noche en vivo Y el domingo también vamos a estar en vivo El domingo también Estamos, vamos a estar aquí 12, 30 Exactamente Hasta las 13, 30 Y después desde la hora que nos digan los técnicos Nosotros estamos 17, 30 Puede venir No, no, quieren a las menos cuarto Y dicen, es un horario raro Igual podemos venir Sí, no hay ningún problema Aquí estaremos Por supuesto Va a ser un día que todo el mundo va a estar Exacto Preguntando Consultando Exactamente Esperemos que todo se dé con total tranquilidad y normalidad Exactamente Gracias señor Gracias a usted Buen fin de semana y nos vemos el domingo Gracias igualmente Nos vemos el domingo Bien, y del deporte vamos a hablar de Cop Morteros Que sigue haciendo cosas nuevas Sigue mejorando Y en este caso las instalaciones Porque están realizando la ampliación del servicio de Cepelio El objetivo es mejorar la utilidad, la estética y también la disposición del espacio Se está trabajando al lado, sí, para realizar allí un estacionamiento privado Nos encontramos justo en el sector donde se están haciendo las ampliaciones del servicio de Cepelio En su momento ya hace varios años la cooperativa había comprado las dos viviendas Que limitaban acá con la sala de servicio de Cepelio Bueno, se derrumbaron, se derribaron, se demolieron Y con eso ahora, bueno, en este sector se va a hacer lo que consideramos una playa de estacionamiento Para también, tenga comodidades para el caso de la carga del... Cuando se carga el ataúd Y bueno, y otra serie de mejoras La sala de Cepelio, sí, en su momento ya la habíamos hecho el año anterior Se habían acomodado todas las salas de Cepelio Lo que sí se van a hacer son baños para discapacitados Que es lo que quedó pendiente, una materia pendiente Que por ahí uno a veces no tiene en cuenta esa situación Y bueno, se nos dio la... En uno de los servicios que lo requerían Y nos quedamos muy preocupados y hasta asombrados De que no teníamos los baños preparados Vamos a preparar los baños para que también esa parte Y bueno, se va a hacer todo lo que sea el patio común de la sala de Cepelio Se va a cambiar todo el piso Porque ese patio se va a usar para después transportar, digamos, el ataúd Hasta el vehículo que va a estar acá en la playa de estacionamiento En su momento cuando teníamos que había un servicio de Cepelio Y teníamos que trasladar el ataúd a la iglesia o al cementerio Se veía resentido el tránsito Bueno, entonces bueno, con esta nueva modificación El auto directamente no va a estar más acá sobre el boulevard Yrigoyen Sino que va a estar ahí en un patio interno Ahí apenas, acá en el nuevo playa de estacionamiento Entonces eso va a evitar que descongestione el tránsito Y aparte de eso, bueno, creo que también es más cómodo Porque convengamos que va a salir el cajón No tiene que pasar por este sector Que por ahí el piso no es parejo Entonces allá en el sector nuevo va a estar el piso parejo Bueno, hay varios beneficios Con respecto a lo que es la obra en sí ¿Ya hay un tiempo o una fecha de finalización? ¿Cómo van los trabajos? Sí, hay que destacar primero que, bueno, el proyecto Se solicitó un proyecto al arquitecto Osela Que lo ha presentado Fue aprobado por el consejo de administración Y ahora se hace todo con mano propia Con todo personal propio de la cooperativa Con la gente de mantenimiento Entonces por ahí va a demorar un poquito más Pero consideramos que medianamente en tres meses Debería estar terminada la obra También acá va a haber playa de estacionamiento Para que los familiares puedan tener, digamos Un lugar donde guardar su vehículo Que va a ser privado, digamos, exclusivamente Para uso de la gente que requiere de servicios de velio Eso también es una ventaja Que por ahí en este sector Normalmente los autos Es un problema estacionarlos Entonces eso también va a generar esa parte, ese beneficio también Se pensaba, Gustavo, también O se había hablado en un momento De una posible ampliación de lo que son las salas Incluir una sala más de ese pelio ¿Eso es un proyecto a futuro de con morteros? Sí, en este momento, bueno Hay tres salas y una cuarta que es de emergencia En los últimos años se ha usado En los últimos cinco o seis años Se tuvo que usar las cuatro salas Creo que en dos oportunidades Bueno, gracias a Dios no se ha requerido Pero está contemplado dentro del proyecto Que cuando se requiera de una otra sala Sí, realizar la ampliación Se acercan ya las vacaciones de julio Falta un tiempito Pero la familia seguramente estará pensando Qué hacer, dónde ir Y también qué conocer Desde Mutual San Jorge y Milmar Te acercan propuestas Y en este caso la salida es El 6 de julio a Buenos Aires A tomar nota, a estar atento Y nos vamos preparando con los niños Para estas vacaciones de julio Lo que quiero contarles como novedad Es una salida exclusiva que vamos a tener En el mes de julio Es una salida que armé con un operador Quería salir un poco de lo tradicional Que se arma siempre Armar algo distinto Ponerle algún componente a algún destino Bueno, ha surgido una salida a Buenos Aires El 6 de julio ¿Sí? Como te digo, es una salida que es nuestra Va a salir desde aquí, desde Morteros Todo el grupo ¿Sí? 6 de julio Que son las vacaciones ya También de los niños O sea que está bueno para aprovechar Una salida en familia ¿Sí? Es una salida de 4 días, 3 noches Y incluye El primer día Como novedad, digamos A los programas tradicionales De lo que es el Buenos Aires Campanópolis En el primer día ¿Sí? Es una aldea medieval Ahí se va a hacer un recorrido Con un city tour guiado ¿Sí? Después, bueno Tiene así el componente Que bueno, tiene que tener un tradicional El city tour tradicional por la ciudad Teatro Colón Casa de gobierno Y bueno, dar un poco esa vuelta Que sí necesita ¿Sí? El Buenos Aires Luego se va a hacer tigre ¿Sí? Libre también un poco a Que cada uno Dependiendo de Si fue en familia Fue en pareja Pueda hacer distintas actividades En el caso de las familias Pueden hacer Parque de la Costa Con los niños Se puede hacer la navegación Por tigre ¿Sí? Eso va a ser un poco libre A cada uno Después Lo que sí tenemos Que es otra de las De las cositas Que nunca está Es jardín japonés ¿Sí? En el jardín japonés También se va a tomar Una visita guiada Se va a hacer el recorrido ¿Sí? Después bueno Vamos a hacer Todo lo que es Caminito a la boca ¿Sí? Y en el día de regreso Es otra de las cositas Distintas de los programas Es la campiña De Mónica y César Ahí vamos a estar Recorriendo Todo lo que Mónica y César Tienen Ya sea plantaciones El palomar En su campo Y al finalizar El recorrido guiado Vamos a comer el asado Allí ¿Sí? Nos van a estar Esperando Con el asado Luego del asado Es el fin Del recorrido Para lo que es Semana Santa La verdad que hay Muchos destinos Los operadores Han armado Varias alternativas ¿Sí? Para tomarse Aunque sea unos Unos días Y hacer un corte ¿Sí? En el año De eso hay varias Varias opciones Hay Bariloche Hay Cataratas Hay Merlo Norte Tenemos ruta del adobe Patagonia Hay un mix Hay un mix Todo lo que es la sierra ¿Sí? Hay un mix de destinos Que está disponible Digamos también Como les decía Para que puedan pasar A buscar cada programa En detalle Bien Atención Para los fanáticos De las series De HBO Atención Para los fanáticos De Juegos de Trono Llega La última temporada Cap 8 La temporada 8 Última temporada De Juego de Tronos Allí lo estamos viendo Se estrena Este domingo A prepararse Para los fanáticos De la serie Que seguramente La estarán esperando Con mucha ansiedad Este domingo A la hora 22 ¿Sí? En HBO Canal 751 Si es así Perfecto Ahí lo estamos viendo Podrá disfrutar De la última temporada De Juego de Tronos Aquí Ya hay muchos Que la están esperando De manera ansiosa Y por supuesto Lo puede disfrutar A través De El 751 El avance De El estreno El día domingo Lo tiene aquí A prepararse A disfrutarlo Y el domingo Comienza con todo I know death He's got many faces I look forward to seeing This one Everything you did Brought you where you are now Where you belong Home They're coming Our enemy Doesn't tie Doesn't stop Doesn't feel I promise to fight For the living I intend to keep that promise Bien y después de siete temporadas De intriga Y de batallas Se termina Octava y última temporada Juego de Tronos Por HBO Canal 751 Para los abonados De Copten Lo pueden disfrutar A prepararse Este domingo Va a ser un domingo Muy intenso Aquí en nuestra ciudad Elegimos intendente Y el domingo 14 Para los fanáticos De esta serie Comienza la última temporada De Juego de Tronos Reiteramos 751 Es el canal Este domingo A la hora 22 Y ahora sí Llegamos al final De este noticiero Día viernes Semana intensa Pero seguimos Trabajando para ustedes Y el domingo Estaremos aquí En vivo Y en directo Para contarles Todo lo que ocurra Con las elecciones Municipales El domingo Dos ediciones 12.30 Del mediodía Estaremos aquí El equipo Por supuesto Trabajando En las calles De la ciudad Lo haremos junto A Radio República Y estaremos En vivo 12.30 Para contarles Todo lo que suceda En estas elecciones Municipales Y otra segunda edición A la hora 17.30 Allí para ver Cómo cierran Los comicios Y por supuesto Esperando Los resultados Para ver Los morterenses A quién Eligieron Como intendente De nuestra ciudad El domingo Vamos a estar aquí Para informarlos Acerca de todo Lo que pasa En nuestra ciudad Nos despedimos Pero queremos saber Cómo estar el clima Este fin de semana Gracias 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 Bien Por lo que se ve Muy lindo Fin de semana Para hoy viernes Una máxima de 25 grados Con sol a pleno Para mañana sábado Cielo algo nublado Pero linda temperatura Una mínima de 13 grados Y una máxima de 26 Y para el día domingo También lindo día Una mínima de 17 grados Y una máxima de 26 grados Y una máxima de 28 Hasta aquí hemos llegado Con toda la información Gracias por acompañarnos Nos reencontramos El domingo 12.30 Primera edición 17.30 Segunda edición Donde veremos Donde veremos Y hablaremos De lo que ocurre En nuestra ciudad Con las elecciones municipales 14A En dos ediciones 12.30 Y 17.30 En vivo Por la pantalla De Canal 50 Será Hasta el día domingo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!